Luis, ¿cómo te sentiste en Monterrey y en qué etapa de tu carrera te encuentras en estos momentos? Hola, buenas tardes. No, tranquilo, contento y con mucha confianza por el equipo y entusiasmado por lo que viene. ¿Te sientes ya más identificado, arropado también por tus compañeros más grandes? Sí, claro, desde antes de jugar, desde los entrenamientos siempre hay una buena relación con ellos y el apoyo siempre está. Señor Cortizo. Bueno, pues, buenos días primero, buenas tardes. Pues me siento muy contento, creo que estoy en una etapa de crecimiento, de aprendizaje todavía. Digo, el torno pasado fue como el primer paso, ¿no? Donde se me dio la oportunidad de empezar a jugar y ahora siento que poco a poco se me ha dado la oportunidad. El profesor me dio la confianza este fin de semana también y pues creo que estoy aprovechando ahí las oportunidades que se dan. Entonces creo que estoy en un punto clave de mi carrera, ¿no? Donde para empezar a despegar y pues estoy muy contento ahorita. ¿En qué zona de la cancha te sientes más a gusto, Jordi? Pues yo me siento cómoda en las dos, por fuera o por dentro, ¿no? Pero, pues, dependiendo el partido o el equipo contra el que juegues, ¿no? Pues se puede buscar la variante viendo qué jugadores también tienen ellos para ver dónde estoy mejor acomodado. Gracias. Buenas tardes, Gerardo Sosa, también de Grupo Imagen. Primero para Jordi. Hemos visto que has desplegado un fútbol descarado, te gusta ir al frente, eras habilidoso. ¿Qué te dice el profe Tena sobre tu desempeño? Porque te vimos en los dos costados del partido pasado, cuando en el caso estuviste de derecha por izquierda. ¿Qué te dice el profesor de acuerdo a tus condiciones para poder desplegar un buen esfuerzo? Bueno, lo primero que siempre me ha comentado es que hay que identificar, ¿no? También es algo que se va aprendiendo con la etapa del juego, que es identificar las zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, son zonas de seguridad donde hay que tocar fácil, hay que sacar la pelota rápido. Allá adelante siempre me dice que haga lo que sea hacer y lo que me gusta, ¿no? Si hay que tirar un túnel, si hay que jugarse un mano a mano, siempre me dice que encare. Ya en la zona 3, que me sienta con la libertad de hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Que es encarar y, pues, atreverme. Jordi, igual. A pesar de la juventud y los minutos que han tenido, pues, estamos hablando ya de partidos definitivos, como el de mañana en Copa, con el equipo de Santos, pues, a pesar de existir juventud, creo que es momento también de demostrar que el equipo tiene aspiraciones más allá de cuartos de final, ¿no? Sí, claro. No es casualidad que estemos en los cuartos de final. Creo que tenemos un plantel bastante amplio en el que tenemos para competir en las dos ligas. Este, pues, yo siento muy bien al equipo. Siento que hay mucho talento, hay una competencia interna muy buena. Entonces, estamos para más cosas en la Copa y también estamos para más cosas en la Liga. Preguntarte Copa y las de Monterrey es una escuadra que no va tan bien en Liga, en Copa no lo ha hecho mal, pero, ¿cuál es tu opinión del duelo con Santos? No, es un equipo bastante vasto que creemos que, la verdad, en ellos no nos fijamos mucho. Trabajamos nosotros personalmente acá con la misión de ganar y confiados. ¿Qué más podemos pedir nosotros los jóvenes que tener la oportunidad? Entonces, es nuestro momento de demostrar y, prácticamente, fijarnos en lo que nosotros hacemos para lograr nuestros objetivos. ¿Cómo se practicaron los penales nuevamente? No, no se practicaron. Ya es algo que ya está más que controlado. Pablo y Luis, ¿de dónde sacas ese aplomo, esa personalidad, esa desfachatez para plantarte en el campo? No solamente para disparar un penales, sino para jugar. Probablemente hemos controlado un equipo, en este caso, por Monterrey. ¿De dónde sale esa personalidad, Luis? No, mira, llevo siete años esperando una oportunidad. Entonces, al momento de que entro al campo, me siento más que listo y tranquilo para afrontar el partido. Yo creo que tengo todo que ganar en un momento estando ahí. Entonces, lo único que me queda es estar tranquilo y disfrutarlo. Y si lo disfrutas, todo se va dando. Parece que este es el tiempo de la juventud, ¿no, Luis? ¿Te ves en semifinales pasando por los santos? Claro, claro. Sí, nos vemos en semifinales finales y lo que venga de la liga. También tenemos que... Hay un plantel muy, muy amplio para llegar más lejos. Jordi, este equipo, hablando del primer equipo, ha parecido en la parte ofensiva, ¿no? Esa conexión entre media cancha y la delantera. Pareciera ser que puede ser tú ese factor, porque eres desequilibrante, carador. Ahora, en Copa, definitivamente está haciendo esa diferencia, ¿no? Ahora, ¿cómo encarar el partido frente a Santos, de acuerdo al planteamiento de Luis Sotena, si hay que irlo a buscar o hay que irlo a esperar? No, bueno, obviamente hay que irlo a buscar el juego, ¿no? Nosotros vamos a ir a proponer, vamos a ir a buscar, vamos a ir a intentar. Y obviamente también hay que saber lo que nos estamos jugando, ¿no? Es un torneo diferente, ¿no? Ahí no hay tiempos extras, no hay gol de visitante, ¿no? Te vas a penales 100 minutos también. Hay que ir a plantear el juego, hay que ir a atacar, hay que proponer, pero también no hay que descuidarlo, no hay que regalar nada, ¿no? Porque un error son equipos que los aprovechan bastante bien y nos pueden costar el juego. Entonces, si hay que ir a proponer, hay que atacarlos con todo, pero también tenemos que cuidarnos bien de que no reciben gol. Este Luis Romo, este Jordi Cortizo que estamos viendo hoy, ¿es la realidad de Gallos o simplemente es un destello que ha salido? No, yo creo que desde Fuerzas Básicas todas las categorías se han trabajado muy bien. Siempre desde que llegó esta directiva se han enfocado mucho en trabajar las Fuerzas Básicas. Tenemos a una sub-17 hoy en día invicta, que está bastante complicado eso, ¿no? También tenemos una sub-20 que ya quedó campeona, una generación de segunda división campeona, una sub-20, una segunda división que van bien. O sea, chavos que juegan bastante bien y que se... Bueno, aquí en la directiva se enfocan mucho en cómo son como personas, ¿no? Que eso también es muy importante para tener la cabeza de poder llegar al primer equipo. Entonces, yo no creo que sea así casualidad. Yo creo que hemos estado aquí porque nos han trabajado bien y creo que hay bastantes de los jóvenes hoy en día de los que estábamos en Fuerzas Básicas en el primer equipo. Luis, el haber sido campeón en el 2016 en Copa, ¿te trae algo, te motiva para poder buscar también hoy en el campeonato? Claro. Yo creo que es siempre motivante, el primer torneo jugando, buscar lo máximo. Y ahora que está la oportunidad, solo ahí no hay nada más que mirar para el frente. ¿Alguien más, Carlos? Una más, para cualquiera de los dos que me quiera responder. El partido pasado con Monterrey, de no ser por gira que la alcaldía de los primeros minutos pudieron haber caído un par de goles. ¿Cómo ha tocado el Profetén el tema de la concentración para los primeros minutos del partido que son importantes? Gallo Sá de repente ha sufrido de goles en los últimos minutos también. ¿Cómo ha tocado el tema del Profetén en cuanto a la concentración y la ejecución en los primeros minutos? El planteamiento yo creo que siempre es el mismo. No solo siempre buscamos, en algunos partidos que nos han metido gol temprano, al final siempre vamos concentrados, porque sí, los primeros cinco minutos, cinco antes de que se acabe el primer tiempo, cinco al comenzar y cinco al final siempre son los más importantes, que es cuando estás despejado, pero el planteamiento es el mismo, siempre estar concentrado los 90 minutos y siempre pensar en ganar. ¿Por qué la idea será que no se repite esa historia con Monterrey la semana pasada? Sí, no, por supuesto que no. Yo creo que también fue un poco de desatención de nosotros en los primeros minutos, pero creo que todo el plantel está preparado. Gil Alcalá demostró que tiene bastante con qué defender el arco y no estar concentrado desde antes y que sean 95 minutos siempre estar.